Muy bien, ¿qué te pareció esto? Muy interesante, de verdad que mira, cuando tenemos ideas de negocio es demasiado valioso tener esos aspectos en cuenta. En serio, eso nos ayuda a cometer menos equivocaciones, menos errores cuando estamos emprendiendo. Quiero saludar a la gente que nos está viendo, que nos saluda y que obviamente nos dice aquí desde dónde está. Dice Fernando Garzón desde Bogotá. Fernando, gracias por saludarnos, por estar aquí con nosotros. Checho Walsh dice saludos, saludos para ti también. Marito Pino dice buenísimo el tema de la calidad en el día de hoy. Gracias a ustedes por saludarnos, por compartir con nosotros. Si tienen preguntas, pues por favor, háganlas que aquí el experto y yo y los emprendedores los corchamos o respondemos. Así que compartan con nosotros siempre, que es importante por lo menos para mí que cuentes con nosotros al momento de este programa. Así que ahora te voy a presentar a alguien muy importante. Ya vas a ver por qué. Ya vas a ver por qué. Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos siempre con el apoyo de Saipa Business School, con fama y el círculo de conocimientos de coordinadora. Te voy a presentar a nuestra primera emprendedora en la tarde de hoy. Ella se llama, permite que se me movió aquí la página, se llama Jessica Monroe Cabrera, jefe de producción y desarrollo de Love Foods. Espero haberlo dicho bien, Jessica. Love Foods es una empresa de alimentos congelados saludables, porque no contienen grasas trans, conservantes químicos ni azúcares añadidas, para satisfacer las necesidades de un mercado muy competitivo, pero sin muchas opciones reales en alimentos saludables. Jessica, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, eso me alegra mucho. Gracias a ti por estar con nosotros en este espacio de la maratón de emprendimiento. Este espacio es para hablar de nuestros aprendizajes como emprendedores, ¿cierto? Y tú, pues, con Love Foods has tenido varios aprendizajes en ese proceso. ¿Cuánto tiempo llevas con la empresa del emprendimiento? Transformándolo, ocho meses. Ocho meses, muy bien. Y tú hablas justamente de ese proceso de transformación, que cuando estamos emprendiendo es importante transformarnos como experiencia de la empresa. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación y por qué es tan importante? Sí, es importante porque uno quiere que un proyecto evolucione, pero no nos podemos quedar nosotros en el mismo estado en que estábamos cuando iniciamos el proyecto. Entonces, también nosotros requerimos evolucionar y transformarnos capacitándonos, relacionándonos. ¿Has dicho algo tan maravilloso que ahorita no? Sí, sí. Sí, es que es muy importante. Todo eso es muy importante porque si nosotros queremos que un proyecto se convierta, una idea se convierta en proyecto, el proyecto se haga tangible a través de la materialización de la empresa, es importante que nosotros asumamos un cambio porque también tenemos que asumir un cambio para producir todo lo que hablaba el invitado anterior, pero también tenemos que asumir un cambio humano de experiencia. también tenemos que entender que si queremos gerenciar, porque vamos a tener que gerenciar en algún momento, tenemos que comprender cuáles son nuestras capacidades, hasta dónde llegamos y dónde tenemos que soltar. Y eso para mí ha sido la transformación más importante porque he tenido que entender que no puedo hacerlo todo, que tengo que delegar y que tengo que confiar a plenitud en las personas que elegí para trabajar conmigo. Jessica, sabes, has dicho cosas tan valiosas que yo después te dije que me emocioné demasiado porque en lo que yo comparto con los emprendedores, yo les digo siempre a ellos algo, que el emprendimiento que tienen es un reflejo de su manera de pensar y de actuar. Por eso cuando yo mejoro mi manera de pensar, cuando yo mejoro mi mentalidad, mi emprendimiento también crece. Y que eso que dijiste fue demasiado valioso, me conecté completamente con eso. Y tú hablas que cuando estamos emprendiendo, los emprendedores acostumbran a colocarse límites, esas conversaciones limitantes que a veces tenemos los emprendedores. Y tú dices, claro, mi proceso de transformación es importante empezar a cambiar esas creencias limitantes que tengo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Hay alguna que nos puedas compartir? Sí, creo que la más común es yo no puedo económicamente. Esas son las conversaciones limitantes a las que yo me refiero y en el momento que con todo este proceso yo he entendido y las cosas que me han pasado que han sido muy bonitas dentro del medio del emprendimiento, yo he comprendido que ese yo no puedo, ese yo no soy capaz, lo eliminé de mi vocabulario. Y no solo lo eliminé, sino que a quienes tengo a mi lado les tengo prohibido decirlo. Es muy importante, yo también haría lo mismo. Porque son parte de mi equipo, entonces ya no hay conversaciones limitantes y hemos tenido el resultado muy positivo al no tenerlas. Jessica, ¿qué te dijera yo? Yo creo que yo estoy aquí sobando de porque tengo tanta energía, tanta emoción de lo que estoy escuchando, que por eso es que yo me encuentro tanto con la mentalidad del emprendedor. Eso que tú estás aprendiendo es demasiado ganador en tu proceso como emprendedor. Y en esencia hay ciertas creencias limitantes que tienen los emprendedores y justamente una de esas es pensar que para montar un emprendimiento es que necesitamos mucho dinero. Jessica, ahora aquí, mirando a la cámara que están indicando, a esa de allá. Ok, cuéntale a la gente, por favor, ¿dónde puede conseguirte? ¿Cómo puede comprar tus productos y servicios? ¿Y por qué deberían elegirte a ti para tu ofreces servicios? Bueno, claro. El OpFood es una empresa de alimentos congelados. Nos pueden conseguir en Instagram todos los productos que ofrecemos a través de esta red están con la misma garantía que son sin conservantes químicos, sin grasas trans y sin azúcares añadidas para todas esas personas que tienen hábitos de vida saludable o que desean cuidarse o mejorar condiciones de salud. Con nosotros tienen la garantía que es una realidad lo que estamos ofreciendo. Y nos pueden conseguir en Instagram como arrobalovefoods. Nos pueden enviar correos a través de somoslovefoodsco.com y nos pueden hacer los pedidos al WhatsApp que se refleja en nuestra red. Súper. Sí, por ahora todos nuestros pedidos son online. Ok. Y nosotros hacemos despacho a domicilio y queremos que esa sea la filosofía siempre de la empresa. Muy bien, Jessica. Ahora, tenemos un experto hoy que justamente habla de la importancia del desarrollo humano en las empresas. ¿Tienes alguna pregunta que le quieres dejar a él en esos momentos y que ahorita él venga y nos la responda? Sí, la dejé anotadita allí. Ah. Sí, pero sí. ¿Quién la tiene playa anotada que me pueda decir? En la hojita amarilla. En muchas amarillas, Jessica. No, esa es. Sí, porque la anoté porque es un poquito larga. Ok. Yo considero que estamos en una sociedad que tiene mucho arraigo al trabajo excesivo. O sea, no tenemos límite en el tiempo y siempre decimos no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para las cosas que alimentan esa calidad humana. Entonces, ¿cómo solucionamos eso con personas que tienen tanto arraigo hacia eso? Que es un mito. O sea, mientras más trabajo, más productivo soy. Ok. ¿Cómo solucionamos eso y podemos entonces educar, enseñar a quienes nos acompañen en el proceso en esa calidad humana? Ok, muy bien. Una interesante pregunta. ¿Cómo puedo obviamente empezar desde mi labor como empresario a gestionar eso, mi tiempo, mis prioridades y empezar a dejar de pensar que entre más cosas hago, más productivo soy?